Con presencia de funcionarios del gobierno regional y algunas autoridades, se inició en Tacna el año escolar 2012. La ceremonia de apertura se desarrolló en la institución educativa Gustavo Pons Muso, ubicado en el distrito de Pocoyay. Un día como hoy, renovamos nuestra convicción de que todos los niños y niñas y adolescentes del Perú sí pueden aprender con éxito y que así lo harán. Y por eso cuentan con el apoyo de sus maestros, sus padres de familia y el Estado en sus tres niveles de gobierno. En Tacna, cerca de 90.000 escolares volvieron a las aulas luego de dos meses de vacaciones. Niños correctamente uniformados y estudiantes de educación básica alternativa participaron del inicio de las clases. Una alumna solicitó más apoyo para la educación. A mis compañeros de estudio y padres de familia, cumplir con las obligaciones que nos toca cumplir. Y finalmente, a nuestros profesores, brindar todo de su parte para mejorar la realidad del servicio educativo. La directora regional de educación señaló que se han tomado todas las previsiones del caso a fin de garantizar el año escolar 2012. La funcionaria exhortó a los padres de familia a asumir con responsabilidad el inicio de las labores educativas. Es un trabajo que es un compromiso de padres de familia, autoridades y, por supuesto, que la dirección regional de educación. Acá es el compromiso de los líderes que son en cada institución educativa, los directores. Con gran entusiasmo, los niños y jóvenes participaron de la apertura del año escolar 2012. El gerente de desarrollo social fue el encargado de dar por iniciado las actividades durante el presente periodo educativo. El inicio de este nuevo año escolar es una nueva oportunidad para crecer como individuos y con comunidad. Y lo debemos de hacer con alegría y la esperanza de poder lograr los objetivos. Al término de la ceremonia, los estudiantes ingresaron a los salones de clase. En el interior de las aulas, los escolares recibieron libros. Además, se les entregó algunos presentes para que puedan desarrollar de la mejor manera su educación.